¡Mierda! ¿Es verdad? ¿Realmente es aquí? ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Victor Sullivan! ¡Bienvenido a Ubar! ¡No hay salida otra vez! ¡Cielos! ¿Cómo bajamos desde aquí? ¡Increíble! Así es como la ciudad puede progresar plenamente. Todo debe estar alimentado por un manantial subterráneo. Está limpia. Es increíble que aún funcione después de tantos años. ¡Oh! ¡Ah! 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 Eso sí que sorprende. ¿Qué? No. No. En serio. Salí. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Dalbot! ¡Ven, vuelve aquí, hijo de perra! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto, ¿me escuchaste? ¡Muérveme aquí! ¿Qué? ¿Dónde se fue? Es imposible ¿Dónde demonios estoy? Esto es Cartagena La última vez que estuve aquí era un niño ¿Qué me sucede? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Oh no! ¡Oh no! Esto no puede estar pasando ¡Oh no! ¿Qué? No 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 Aléjate por favor Oh Dios Oh no, ¿qué es esto? Todo Se mueve todo Debo salir Debo salir de aquí No No, no No Puedo hacer ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? No 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 hay salida No hay salida No hay salida ¿O no? Aquí Voy a matarlos Mataste a Sally Te mataré Mataste a Sally No Genvere ¡Ah! ¡Ah! Add ¡Ah ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sali! ¡Sali! ¡Ey, sali! No, no, no está. ¡Sali yo! ¿Yo? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Qué es...? ¿Qué mierda? ¡Oh, Dios mío! Ah, allí están. Hora de jugar, Inver... No, no, no. No, no, no. No, no, no.